Lo quiero mucho porque soy un amigo muy, muy querido. Silvia Pinal parece haber olvidado la partida de Ignacio López Tarso. Perdón, no lo sabía yo que había pasado eso. Doña Silvia Pinal tendría demencia ceñil. Hay cosas que mi mamá ya no puede hacer porque es una señora que tiene 91 años. Hace algunos meses surgió el rumor de que la actriz Silvia Pinal de 91 años de edad, considerada la última diva de la época de oro del cine mexicano, tenía demencia ceñil. Yo quiero a mi público, quiero al público joven. Dichas especulaciones han resurgido tras recientes declaraciones de la matriarca de la dinastía Pinal sobre la reciente pérdida del primer actor Ignacio López Tarso, quien tristemente perdió la vida el fin de semana pasado a los 98 años de edad, debido a unos contratiempos de salud. Fue siempre para mí un maestro de enseñanza. Silvia Pinal recibió por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo un merecido homenaje en la Cineteca Mexiquense, ubicada en el Centro Cultural Mexiquense en Toluca, Estado de México. Bueno, ellos dicen que yo soy muy guapa, por eso les dije gracias. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración del ciclo Silvia Pinal en el cine de Luis Buñuel, proyectándose en la Cineteca, las películas que hicieron juntos el cineasta español y la diva del cine mexicano, entre estas Viridiana, filme que recibió la Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cannes. Silvia Pinal expresó su sentir por tan bonito homenaje que recibió durante la charla. Uno de los reporteros le preguntó, señora Silvia, hace unos días se fue a un gran actor, Ignacio López Tarso, de este mundo. ¿Algún recuerdo que usted tenga con el maestro? Ante esto, Silvia mencionó que no estaba enterada de la pérdida de Ignacio López Tarso. ¿La qué? La vanidosa. Ay, vanidosa. Pobre de mí, soy una índima. Con sus propias palabras, la matriarca de la dinastía final comentó, no sabía yo lo que había pasado. Yo le tenía un gran cariño, un gran respeto. Le deseo desde aquí que, pues, Diosito le dé una buena presentación. ¿Cómo me fue a mí? A usted con los amores. Ausente con los amores. ¿A usted? El que doña Silvia, madre de la cantante Alejandra Guzmán, haya dicho que no estaba enterada de la pérdida de Ignacio López Tarso, llamó muchísimo la atención, pues hace unos días había externado a través de una llamada telefónica en el programa Hoy, la tristeza por la pérdida de su querido amigo. Ignacio López Tarso, el pasado lunes 6 de marzo, fue hospitalizado de emergencia debido a una oclusión intestinal y una neumonía. Yo pensé que nos iba a durar mucho más, estará siempre en nuestro corazón. Durante sus últimos días, permaneció en el área de terapia intensiva del hospital Star Médica Roma, en la delegación Huactemoc en la Ciudad de México. Ignacio, ¿cuándo nos veremos? No sé, ¿te vamos a recordar? El histrión afortunadamente se pudo recuperar de la oclusión. Se produce cuando un bloqueo impide que los alimentos y líquidos circulen a través del tubo digestivo, pero él seguía con la neumonía. Pues sí, estoy triste, porque Ignacio fue un gran, gran, gran actor. Aunque aparentemente se estaba recuperando y estaba lúcido, su estado de salud al parecer dio un giro inesperado. Tristemente, Ignacio López Tarso perdió la vida a las 6 y 18 del sábado 11 de marzo del 2023. Él tenía 98 años de edad. Tendré siempre recuerdos agradables de él. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.